Si tengo paz que me traes con tu, me acerco poco a poco yo Si es una atracción que tenemos, hay fantasía que caes en el tal de ser Y te quedes para que nos tenemos, y como tú y yo sabemos Y te quedes para que nos tenemos, y como tú y yo sabemos Y te quedes para que nos tenemos, y como tú y yo sabemos Y como tú y yo sabemos Y te quedes para que nos tenemos, y como tú y yo sabemos Y te quedes para que nos tenemos, y como tú y yo sabemos Y te quedes para que nos tenemos, y como tú y yo sabemos Y te quedes para que nos tenemos Y te quedes para que nos tenemos